Llevo la vainita, llevo remolaya, llevo berenjena, llevamos los rolla Llevo la vainita, 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 llevo la vainita Ya no me lo digan que yo lo se La única que suena aquí en el RD Ella tan pegada pero en la pared Don Miguel lo llamo porque sabe que La vainita que tengo no aprieta La vainita que tengo lo ahorca Pregúntale a los tóxicos que ese sí sabe que soy una loca Todos los paris llenos, la gente está llena, estoy callando boca Con par de millones en el banco, la vainita se puso grandota Te voy a callar la boca, a ti que me criticas Tu mujer es loca comiendo marimba Se la come toda, no la desperdicia Le jalo los moños por si la matica Le jalo los moños y le doy su pela La pongo en plena y le doy candela Yo tengo la vaina que la desespera Que la pone loca, grita su tetera Mientras ella grita su tetera Yo sigo dándole candela Y a los que están como la vaque, nena Brillo más que la calva de bautista Ni Jesús tiene maño que papita Soy uno cremango con pica pica Yo quiero mi boca con boca chica Mi gente, bajé con D-Jumbo caliente Vengan sin comer, pa' que el humo sea coherente La chelo ya quito, joder, volmita Lleva la vainita Ya me están dañando a la mozarita La chelo ya quita Se correda, el famoso vivero Voy buscando un motivo, pa' irme a beber Que traigan romo, que todo es pa' amanecer Como los perros, desacatado Voy pa' la calle, no me voy a quedar acotao Ay, y ando con la vainita La mujer es atrás de mi parita Y pa' la gripe, la pastillita Después todo el mundo arroja la pinta Yo tengo todo, pide lo que tú quieras Que pago yo conmigo, no pa' los envidios Yo tengo un voloto Tú llevas el pan y yo las salchichas Como te gusta, bien calientica Que no te quepas por la boquita Con mayonesa de la blanquita No me digas que no Yo sé que te quiere con este montón No lo guardas, por favor Mételo al paso, siente el sabor Si te gusta, te la llevo todos los días Pero tienes que cometer gente igual Yo llevo eso, traeme eso Dale pa' acá pa' quitame este queso Tú no me ves como lo tengo tieso Me duele otra cosa y me pongo travieso No tengo ni un peso Pero tú mojas cuando yo me mezo Que no me va a dar la vainita A mí no me vengas con eso Yo lo que vengo es como un desacate Si te pongo cuatro porque tú te mates Cuando te partas ya no te tempatas Y te mando abierta como un alicate Que bate, que bate Te gusta angrandote, tú eres una galluga Tú no le paras porque tú te ayudas Dándole para esa nación Tengo una lujuria que no se quita Ni con veinte negras de poca chica Como el conciente no monto en esta pista Yo voy a representar todos las visitas DJ Joan, el quinto elemento les presenta La vainita, el women Super Don Miguel, los mozas, la para La insuperable, lírico en la casa Secchi Reto, el famoso biberón De King, Yamaha, Secchi, Vicini Dímelo Mark B, lleva eso Chocolata de radio, pues es Llevo la vainita, Remix Atención a mi hielo Dile que ya no es salchicha Que ahora es salami con el mio músculo Llevo la vainita, llevo remolaya Llevo berenjena, llevo molondrones El mejor del bloque Llevo la vainita, llevo remolaya Gracias.